Hola, muy buenos días a todos. Iniciamos el webinar ¿Cómo podemos mitigar los efectos de la aviación en el clima, la biodiversidad y la salud? Es un webinar organizado por ECODES con el apoyo de Transport Environment. Yo soy Laura Ojea, la moderadora, soy periodista especializada en el sector de la energía y el medioambiente del español y queremos con este webinar poner sobre la mesa cuál es el camino para mitigar los efectos del sector de la aviación en los próximos años y analizar los avances legislativos y tecnológicos que se están llevando a cabo en España y Europa. Y para ello contamos con actores clave que explicarán la situación del sector, sus impactos y las soluciones a corto, medio y largo plazo. Pero antes de continuar, quiero decir que se está grabando la sesión y que posteriormente se va a difundir y que se ha habilitado además un espacio de preguntas y respuestas para que podáis participar desde vuestras casas o lugares de trabajo. Así que si tenéis una pregunta para un ponente en concreto, pues lo decís en la pregunta y cuando terminemos las mesas de debate podremos preguntarles a los que están hoy acompañándonos. Y sin más, voy a dar paso a Mario Rodríguez, que es el director asociado de Transición Justa y Alianzas Globales en ECODES, que abrirá este webinar. Adelante, Mario. Muchas gracias, Laura. Bueno, ante todo, agradecer tanto a los ponentes, a Laura y a los que estáis en este webinar escuchando el que hayáis tenido tiempo para afrontar un tema que para nosotros es clave. Antes de aterrizar, si me permitís la expresión en el ámbito de la aviación, me gustaría compartir con todas vosotras y vosotros una reflexión que contextualiza por qué es tan importante el crear este tipo de foros de debate, de acercamiento, incluso a veces de posturas diferentes. Y me vino a la cabeza el último resumen de síntesis del IPCC, del Plan Interimensional de Cambio Climático, que se hizo público hace unas semanas y que nos decía que la ventana de oportunidad para asegurar el futuro habitable y sostenible para todos está cerrando. Yo creo que esto es algo muy serio y hay que contextualizar todos aquellos avances que hagamos en un escenario en el que se necesitan cambios muy rápidos, muy rápidos y muy ambiciosos a los que no estamos habituados, sobre todo cuando se nos saca de las zonas de confort, sea un confort individual, sea un confort económico o de otro índole. Lo que hagamos de aquí a 2030, y esto es algo que la comunidad científica ya ha establecido, va a ser clave a lo que vaya a pasar en los siglos venideros. Esto que parece hace algo como muy, bueno, de amplio espectro de gafas largas, de luces de larga distancia, es algo que tenemos que tener muy presente cuando abordemos retos como el que vamos a debatir hoy. Además se llega en un momento en que, al menos en el contexto de la Unión Europea, se están abordando revisiones importantes en los planes energéticos, se está abordando cómo elevar el grado de ambición para cumplir con los objetivos de descarbonización que nos hemos planteado, no va a ser fácil. Y hay algo que es muy importante en esta ecuación, no solo interviene la tecnología, sino que también interviene de alguna forma las personas que van a estar involucradas en todo este proceso y que obviamente no tenemos que plantear cambios en los que no quede nadie atrás. Y es en este contexto. Ahora ya sí aterrizo en el ámbito que vamos a abordar en el que tanto ECODES como Transparent Environment nos hemos planteado qué podemos hacer. Primero, que la gente conozca qué se puede hacer o qué se está haciendo para mitigar los efectos de la aviación en la biodiversidad, en el cambio climático, en la salud. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué avances legislativos se están llevando a cabo en España, en Europa, fundamentalmente? Y queremos poner el foco en esta situación porque el sector de la aviación, junto con otros como el sector marítimo, van a ser auténticos retos. Si bien en algunos sectores la tecnología va muy avanzada, es cierto que en la aviación y en el sector del tráfico marítimo tenemos retos importantes todavía de índole tecnológica. Ni siquiera hemos incluido los elementos sociales y de desarrollo económico. Por eso surgen muchas preguntas. Preguntas que posiblemente a lo largo de las mesas redondas que se van a desarrollar hoy van a poder ser contestadas. ¿Cuáles son los impactos de la aviación que tenemos ahora mismo encima de la mesa? ¿Cómo podemos lograr mitigarlos, reducirlos? ¿Cómo podemos descarbonizar el sector, tanto a corto como a medio plazo? Que es el reto fundamental. Nadie tiene duda que a largo plazo el proceso será exitoso, pero el problema es que tenemos unos ritmos de cambio que son en escalón, que no son lineales. Y esto es un problema importante porque no estamos habituados y la economía no está habituada a ese tipo de saltos. ¿Qué se está haciendo a nivel nacional? ¿Cuáles son los avances a nivel europeo? Y esto requiere que nos sentemos, que hablemos y que avancemos juntos. Esto no es algo que se pueda hacer sectorialmente, no se puede hacer en bloques compartimentados. Tenemos que estar todos conectados y muchas veces nos tenemos que sentar a hablar y a debatir desde posiciones posiblemente muy lejanas en muchos aspectos y sobre todo fijarnos inicialmente en los elementos más cercanos o de mayor consenso. Insisto todo esto muy rápido porque vamos y ya termino cuesta abajo y sin frenos. Y esto es algo muy importante hacia el abismo, ¿no? Y esto es algo que no es una falacia, es algo real que la comunidad científica ha dejado claro en todos los informes que ha lanzado y que el último de ellos es el resumen de síntesis que planteó hace unas semanas. La situación es grave, no valen paños calientes y hay que ponerse a trabajar juntos y juntas ya. Y con esto, Laura, te doy paso para que ya abras la primera mesa redonda. Muchas gracias. Gracias, Mario. Sí, la verdad es que escucharte hace que salten todas las alarmas, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a abrir esta primera mesa de debate, como bien has dicho, de este webinar a la que hemos llamado Introducción al sector de la aviación y sus impactos con cuatro ponentes de excepción. Tenemos a Lucía Rúa, que es responsable del proyecto de aviación ENECODES, a Marc Gómez, que es meteoróloga y doctora en ciencias físicas en el tiempo.es, a Erín Vera, experta en vuelos corporativos dentro de la campaña internacional Travel Smart sobre vuelos corporativos, también coordinado por Transport Environment. Y aunque todavía no le tengamos online, pero está a punto de conectarse, también tenemos a Sergi Alegre, que es el presidente de la Asociación Europea de Ciudades con Aeropuerto. Pero bueno, mientras esperamos a Sergi Alegre, vamos a comenzar con Lucía Rúa, que cuenta con un máster en Ciencias Políticas para la Sostenibilidad de la Universidad de Maastricht, en Países Bajos, y en los últimos años ha participado en varios proyectos relacionados con la crisis climática, el desarrollo sostenible y el bienestar de las personas. En 2022 se incorporó al equipo de Políticas Públicas y Gobernanza Climática de CODES, donde dirige temas relacionados con la descarbonización de la aviación. Así que la pregunta, Lucía, es obvia. ¿Cuál es el estado actual del sector de la aviación en España? Pues muchas gracias, Laura, por la pregunta y muchas gracias a todos los asistentes que están hoy aquí. Y bueno, pues yo os voy a hacer una introducción muy general al sector de la aviación. Y bueno, quería empezar compartiendo esta primera imagen del primer avión que tenemos. Y bueno, la historia cuenta que el 17 de diciembre de 1903, en Carolina del Norte, en Estados Unidos, los dos hermanos Wilbur y Orwell Wright, que vemos aquí en pantalla, pues lograron su sueño. Y bueno, la cosa es que tras varios años de experimentos, estos hermanos lograron el primer vuelo exitoso a nivel mundial de una máquina voladora, avión, propulsada más pesada que el aire. Y bueno, comentaros que este vuelo duró unos 12 segundos y recorrió unos 36 metros, aunque solo se elevó unos centímetros del suelo, como podéis ver en la imagen. Ambos hicieron tres vuelos más ese día y el último recorrió incluso un minuto y una distancia de 300 metros. Claramente esto fue una gran hazaña, teniendo en cuenta que los dos hermanos comenzaron su andadura pues con una tienda de reparación, alquiler y venta de bicicletas. Y bueno, si ya avanzamos 120 años en el tiempo, la aviación es uno de los sectores más globales y con gran influencia en la economía global. Y bueno, ha mantenido un crecimiento constante durante las últimas décadas, aunque en 2020 y 2021, a raíz de la pandemia, pues bueno, sufrió un drástico descenso en el número de viajeros y mercancías transportadas. Y bueno, se ha visto que este año 2023, pues bueno, se está recuperando. Y teniendo esto en cuenta, pues os quería compartir los últimos datos de OTLE, que es el Observatorio del Transporte y la Logística en España, que es un observatorio del Ministerio de Transportes. Y bueno, si observamos los datos de 2019 en base a los vuelos, bueno, aquí tenéis los asientos también ofertados, pero bueno, si nos fijamos aquí en los vuelos, podemos ver que durante los últimos años la tendencia ha sido de incremento. Y para que veáis las cifras, en 2019, antes de la pandemia, se operaron en la red de aeropuertos de AENA más de 1.600.000 vuelos. Y esto supuso un incremento del 1,8% respecto a 2018. Y bueno, si nos fijamos en el número de personas viajeras, que estaría en el gráfico de aquí abajo, pues bueno, el incremento respecto a 2018 fue del 4%, o sea que veis que fue para arriba. Y en total hubo más de 230 millones de viajeros en todos los aeropuertos de AENA. Y bueno, tenemos algunas cifras provisionales para 2022. Y es que, bueno, los vuelos en la red de aeropuertos nacionales ha aumentado un 60% respecto a 2021, año en el que todavía no estábamos recuperando de la pandemia. Y el volumen de pasajeros también incrementó, se incrementó en 2022 más de un 100% con respecto a 2021. Y bueno, pues como podéis imaginar, pues este número de vuelos y de viajeros también representa un impacto, ¿no? Porque bueno, al final, pues el sector de la aviación tiene varios impactos. Y bueno, comentaros que después de la pandemia, desde CODES y la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad de Zaragoza, llevamos una investigación a cabo para ver cuál era el sector de la aviación. Y bueno, se hicieron como unos, tres categorías de los impactos. Los impactos climáticos, los impactos en la biodiversidad y los impactos en la salud y bienestar de las personas. Y bueno, pues el impacto en el clima claramente, pues nos debe de preocupar mucho, da la situación actual. Y deciros aquí simplemente, porque luego se lo explicarán más adelante, que bueno, que los aviones emiten CO2, pero también otros gases de efecto invernadero y otras partículas, como es el hollín. En temas de biodiversidad, pues podemos comentar que la creación y la ampliación de los aeropuertos, pues claramente tiene un impacto sobre las zonas naturales. Y ya si pasamos a temas de salud y bienestar de las personas y demás seres vivos alrededor de los aeropuertos, pues podemos hablar de contaminación acústica y también de la contaminación atmosférica. Hace tres años realizaron un estudio impactante en el aeropuerto de Skip Hall, en Países Bajos, donde se vio que las partículas ultrafinas que emiten los aviones pues tienen un grave impacto en la salud. Y bueno, ¿qué legislaciones tenemos a día de hoy para mitigar estos efectos? Pues bueno, yo os he puesto aquí varias. Por un lado tenemos la iniciativa Refuel EU, que se basa en promocionar la producción y el consumo de combustibles sostenibles de aviación, que en inglés los conocemos como Sustainable Aviation Fuels o SAF, que es como los veréis en muchos informes. Bueno, por otro lado tenemos la EU ETS Aviation, que es el Régimen de Comercio de Derechos de Emisiones de la Unión Europea, donde también se están incluyendo estas emisiones de la aviación. Y luego a nivel nacional, pues me gustaría destacar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, PENIEC, la Ley Española de Cambio Climático y importantísima la Ley de Movilidad Sostenible, donde también se incluye la aviación. Y bueno, pues si pasemos ya a posibles soluciones, tanto a corto como medio y largo plazo, pues bien, pues en las últimas décadas se han construido aviones más eficientes, que tienen un menor consumo de queroseno, pero bueno, que siguen utilizando queroseno fósil con todo lo que ello implica. También se está investigando para mejorar las rutas y las operaciones. Y luego también, pues tenemos la opción de que esta es una opción efectiva a corto plazo, que es la reducción de todos los vuelos que sean innecesarios, como por ejemplo, cuando existen conexiones mediante tren, como es el caso de Barcelona y Madrid, aquí en España, y bueno, y otros casos. Y luego también tenemos, como ya hemos mencionado, la opción de los SAF, los Sustainable Aviation Fuels, los combustibles sosteneres para aviación, que representan también una solución. Y aquí, bueno, se hablará más tarde sobre el tema, pero tenemos dos categorías, que serían biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos, que aquí estaría el queroseno sintético, que deciros que ya existen varios proyectos a nivel europeo para su producción a gran escala. Y luego también tendríamos, pues el tema de ya a largo plazo, bueno, medio-largo plazo, pues la creación de aviones, por ejemplo, propulsados por electricidad renovable. Y me gustaría terminar ya, pues mostrándoos este gráfico sobre la temperatura media global. Y bueno, estas franjas, cada franja o barra, representa la temperatura media anual, como sabemos. Y bueno, pues a consecuencia de las acciones humanas, pues vemos que la temperatura ha aumentado drásticamente en las últimas décadas, durante el siglo XX y sobre todo XXI. Y bueno, pues para terminar, trasladaros un mensaje de esperanza que, bueno, trabajando todos los actores juntos de la sociedad, pues intercambiando conocimiento, uniendo fuerzas y ganas para el cambio, pues podremos hacer frente a esta situación tan dramática. Pues muchas gracias y aquí estamos para cualquier pregunta. Gracias. Lucía, la verdad que ver esos colores, bueno, pues no son del agrado de todos, ¿no? Vamos a continuar con Mar Gómez, que es doctora en Ciencias Físicas y responsable de Meteorología del Tiempo.es, que nos va a hablar sobre los impactos de las emisiones no CO2 en el clima. Mar Gómez ha trabajado en Telecinco, en Telemadrid, como presentadora del Tiempo y actualmente trabaja como responsable del área de Meteorología del Tiempo.es y además de colaborar con grandes medios nacionales e internacionales. Es una gran divulgadora científica y ha participado en conferencias internacionales. Mar, ¿cuáles son las emisiones atmosféricas en la aviación y sus impactos? Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Laura. Gracias, Alcodes, por invitarme a participar en esta mesa redonda. Yo, efectivamente, os voy a hablar de los impactos no CO2 de la aviación en el clima. Quizás son más desconocidos, ¿no? Todos conocemos el impacto que tiene el dióxido de carbono en nuestro clima y en el cambio climático, pero vamos a centrarnos también en otros impactos que, como digo, pues son bastante más desconocidos. Pero antes, y para añadir un poquito de contexto, me gustaría añadir un par de pinceladas para contextualizar este tema, ¿no? Así que, en primer lugar, sí que voy a decir brevemente dos líneas de los impactos generales de la aviación en el clima. Está claro que sabemos que en las últimas décadas pues cada vez viajamos más, nos desplazamos más, hemos visto un aumento significativo en los viajes en avión en todo el mundo y esto, lógicamente, ha llevado a una mayor emisión de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, al calentamiento global que estamos viviendo. Como sabéis, las emisiones de gases de efecto invernadero han ido en aumento y esto lo que hace es que retiene el calor de la Tierra y hace que la temperatura media global se incremente, que es lo que está pasando ahora mismo. Uno de los gases de efecto invernadero más famosos que existen es el dióxido de carbono y este gas es emitido también por los aviones. Pero, a la vez, también hay otros gases que pueden contribuir por parte de la aviación a este calentamiento global y que son más desconocidos. Por eso, por mi lado, vamos a explorar cómo la aviación contribuye al cambio climático en estos aspectos fuera de las emisiones de dióxido de carbono y también qué medidas se están tomando para reducir su impacto. Así que, bueno, en primer lugar vamos a ver los impactos generales de la aviación en el clima. En general, se estima que la aviación es responsable de aproximadamente el 2,5% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. Este es un dato del panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas, del IPCC y ese porcentaje de emisiones de dióxido de carbono que va atribuido a la aviación varía, eso sí, dependiendo del tipo de vuelo, la distancia recorrida, la altitud, diversos factores, pero en cualquier caso tiene un impacto en nuestro clima. Por un lado, con esas emisiones de gases de efecto invernadero, además de dióxido de carbono, la aviación emite óxido nitroso y vapor de agua, que son gases de este tipo, aunque es cierto que esas emisiones de dióxido de carbono son las más significativas. También se emiten otras partículas, otros gases que afectan directamente a nuestra atmósfera, como puede ser el ozono y el metano. El ozono en la atroposfera debemos saber que es dañino porque siempre tenemos el conocimiento del ozono, que nos protege de la radiación ultravioleta, pero ese está más arriba, en la siguiente capa en la cual estamos nosotros, que es la estratosfera. Ese ozono sería positivo, pero el ozono que emiten los aviones y que tenemos en la atroposfera y que también se emiten por parte de otros vehículos y otras industrias, es contaminante y perjudición y su contribución al calentamiento global, que como veis en la mayoría de los casos es positiva. Si nos centramos únicamente por dar dos también pinceladas en el dióxido de carbono de nuevo, he de decir que es el componente más importante, que representa el 70% de los gases de escape de los aviones y que produce el mismo efecto de calentamiento directo que las fuentes de los combustibles fósiles. Pero hay otra cosa más importante, yo siempre digo que la atmósfera es como un vertedero en la cual hemos echado muchísima basura y esa basura tarda un tiempo en descomponerse. Y este tiempo de descomposición, si lo traducimos a los gases, significa un tiempo de residencia, un tiempo de permanencia en la atmósfera. Y el dióxido de carbono tiene una larga vida útil que hace que esté unos 30 años eliminándose solo el 30%, el 50% restante lo hace al cabo de cientos de años y lo que queda tarda miles de años. Así que, como digo, es como un vertedero en el que hemos echado muchísima basura y aunque ahora mismo paremos de emitir, esa basura continúa y va a continuar dejando y sembrando sus efectos durante los próximos años. Eso sí, como os iba a comentar, no me iba a centrar en el dióxido de carbono, sino en otro tipo de gases que también afectan a nuestro clima y en concreto al calentamiento global. Son gases que no son dióxido de carbono y es que los efectos no CO2 en la aviación se refieren precisamente a los impactos ambientales que están causados por la emisión de otros gases y partículas que son diferentes al dióxido de carbono y que emiten los aviones en sus operaciones. Son muy importantes, son cruciales, son desconocidos, pero a la vez hay que darles relevancia porque representan dos tercios del impacto climático total de la aviación. Esto es algo que se confirmó en un informe de la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea en noviembre de 2020 y estos gases y partículas pues como digo son igualmente perjudiciales para el clima y para el medio ambiente. Hay que tenerlos muy en cuenta. ¿Qué gases son? Bueno, pues aquí tenemos un listado. Los óxidos de nitrógeno que son emitidos principalmente por los motores de combustión de los aviones y que pueden reaccionar en la atmósfera formando el ozono que como he dicho antes es un gas que puede contribuir a ese efecto invernadero y al calentamiento global. Tenemos el vapor de agua que es un gas de efecto invernadero por naturaleza y se emite por parte de los aviones y da lugar a la formación de las estrelas de condensación también llamadas contrails que no chentrails de las que luego os voy a hablar y que pueden aumentar la cobertura de nubes y ayudar a esa retención del calor. Los aviones también emiten partículas de hollín son emitidas por los motores de combustión se acumulan en la atmósfera y contribuyen como núcleos de condensación como si fueran una especie de semillitas que nos van a permitir la formación de las gotitas de agua y posterior formación de las nubes de tipo cirros. Luego también hablaré de esto. Y por último el dióxido de azufre que es emitido por los aviones que utilizan combustibles que contienen azufre y que puede reaccionar en la atmósfera formando aerosoles de sulfato que evidentemente pueden afectar al clima también a nuestra salud. Pero en todos estos gases me voy a centrar en el vapor de agua que es el contribuyente para formar estas estenas de condensación y que seguro que habéis visto muchos de vosotros durante estos días por las condiciones atmosféricas que estamos teniendo. Se llaman contrails que como he recalcado antes no son chemtrails que es algo de lo que se habla mucho estos días y que va más vinculado a una teoría conspiratoria sobre la fumigación con productos químicos sobre nuestras cabezas y este vapor de agua emitido por los aviones representa un 30% de lo que emiten por sus vías de escape. La parte positiva de este vapor de agua es que tiene una vida muy corta un tiempo de residencia muy corto en la atmósfera desaparece muy rápido así que la contribución principalmente como gas de efecto invernadero es mínima salvo en un caso concreto cuando se forman muchísimas estelas de condensación. Así que ¿cómo se forman estas estelas de condensación? porque no siempre las vemos en el cielo las estelas se forman bajo unas condiciones muy concretas se forman cuando el vapor de agua en la atmósfera y el que procede del escape del motor se condensa alrededor de esas partículas de hollín que actúan como he dicho antes como semillitas y que también están emitidas por parte de los motores de los aviones. Cuando estos gases expulsan a gran altitud lo que hacen es que se encuentran con una atmósfera muy fría muy húmeda y hace que ese vapor de agua se condense en pequeñas gotitas de agua o cristales de hielo esas gotitas o esos cristales de hielo se adhieren a esos núcleos de condensación a esas semillitas y empiezan a desarrollar a formar esa nubosidad así que básicamente para su formación necesitamos una serie de condiciones necesitamos temperatura y humedad las estelas de condensación se forman en zonas donde la temperatura es lo suficientemente baja como para permitir esa condensación del vapor de agua pero también con una humedad relativamente alta para que pueda producirse esa condensación así que por ejemplo en aviones que vuelan altitudes más bajas y en condiciones de baja humedad no se van a producir esas estelas de condensación necesitamos condiciones de estabilidad anticiclón como el tiempo que estamos teniendo durante estos días el anticiclón inhibe los movimientos de aire hay muchísima estabilidad y por lo tanto propicia la formación de estas estelas de condensación la presión atmosférica sabemos que disminuye con la altitud así que significa que altitudes más altas la presión atmosférica es lo suficientemente baja como para permitir que se formen estas estelas de condensación y también influye la velocidad del avión a la hora de formar estas estelas podemos decir que existen una serie de condiciones idóneas para que se formen que podríamos afirmar que son cuando los aviones vuelan a alrededor de 8000 metros en ambientes fríos húmedos y con una alta estabilidad atmosférica pero cuál es el impacto de estas estelas en nuestro clima bueno tenemos un informe de 1999 del IPCC que ya nos habla sobre el impacto de la aviación en la atmósfera y que afirma que hay estudios que han encontrado una correlación entre el aumento de esa cobertura nubosa de esos tiros de esas estelas de condensación esas nubes altas y las emisiones de las aeronaves en promedio el 30% de la superficie de la tierra tiene cirros en promedio y un aumento de esa cobertura nubosa tiende a aumentar la temperatura media global ¿por qué? bueno porque básicamente estas nubes altas muy lineales lo que hacen es que retienen el calor de la tierra y aumentan aún más el efecto invernadero y la consecuencia es un efecto de calentamiento neto que puede ser hasta tres veces peor que el calentamiento causado por las emisiones de dióxido de carbono de la aviación así que podemos decir que los contrails o estelas de condensación son particularmente importantes porque representan más de la mitad del forzamiento radiativo efectivo de la aviación no obstante la parte positiva es que los efectos de esas emisiones de la CO2 son de muy vida son de corta vida en este caso en concreto del vapor de agua en comparación con el impacto del dióxido de carbono así que esto significa que si actuáramos contra ellos reduciríamos rápidamente ese efecto que están teniendo en nuestro clima y por lo tanto podríamos avanzar también en la parte de la lucha contra el cambio climático por último y para no extenderme demasiado sí que me gustaría dar también tres breves apuntes sobre cómo podemos mitigar sus impactos de esas emisiones no dióxido de carbono para reducir esos efectos no dióxido de carbono de los aviones en nuestro clima se pueden utilizar combustibles limpios para reducir esa cantidad de contaminantes que se liberan en el aire los combustibles para aviones que tienen altas concentraciones aromáticas y naftaleno lo que hacen es que aumentan la formación de hollín que como he dicho antes contribuye creando esa especie de semillitas que va a dar lugar a esas estelas de condensación de hecho esa reducción del contenido de aromáticos del combustible fósil para aviones del 8 al 10% se puede lograr sin demasiado coste económico y podría reducir significativamente esos efectos relacionados con los impactos en el clima lo ideal lógicamente sería usar combustibles limpios para reducir esa cantidad de contaminantes liberados por los aviones y modificar también las trayectorias de vuelo para donar a menos altitud y además así evitar la formación de estas estelas de hecho hay un estudio realizado en Japón que confirma que un cambio de ruta de al menos del 2% de los vuelos en este país habría reducido el efecto de calentamiento de las estelas en casi un 60% así que bueno en resumen los efectos nociedos de la aviación pues pueden tener un impacto significativo en nuestro medio ambiente y el clima y son muy desconocidos así que es importante que se adopten esas medidas para reducir las emisiones de dióxido de carbono como las de otros gases y partículas que emite la aviación pues con el fin precisamente de minimizar ese impacto en el clima y también en nuestra salud yo creo que es crucial tener en cuenta el papel que desempeña tener ese conocimiento para que podamos tomar acciones y abordarlo y hasta aquí mi gracias mi contribución gracias gracias Mar vamos ahora con Erín Vera que es experta en vuelos corporativos dentro de la campaña internacional Travel Smart está graduada en periodismo tiene un máster en política internacional y en los últimos años ha liderado las tareas de comunicación de varias ONGs especializadas en salud ciencia y medio ambiente y en la actualidad Erín coordina desde Transport Environment la campaña Travel Smart para la reducción de vuelos corporativos como la forma más efectiva de reducir las emisiones de la aviación en esta década Erín ¿por qué es tan importante reducir los vuelos corporativos? ¿y qué es la campaña Travel Smart y su ranking de empresas? Hola buenos días muchas gracias Laura por darme paso y muchas gracias por invitarme estoy muy contenta de estar aquí hoy ahora iré a responder a tus preguntas pero antes que nada me gustaría brevemente presentarme como habéis mencionado pues trabajo para Transport and Environment es una organización basada en Bruselas aunque también tiene sede en España en Madrid y desde Transport and Environment estamos coordinando esta campaña que se llama Travel Smart que la traducción en español sería algo así como viajar de manera inteligente y es una campaña que estamos haciendo a nivel mundial con socios en Europa en Estados Unidos y en América y en Asia perdón y de hecho ECODES es uno de nuestros socios en España antes de responder a la pregunta concreta de por qué los viajes corporativos y en qué consiste la campaña quería lanzar una pregunta a la audiencia y es ¿cuántos de nosotros hemos cogido aviones alguna vez? yo creo que podría decir casi de 100% que todos los que estamos participando en este webinar hoy hemos cogido aviones alguna vez pero quería señalar que de hecho esto no es lo habitual en el mundo de hecho los datos dicen que alrededor de solo un 11% de la población del mundo realmente coge aviones y en un estudio que hicimos en 2019 en Transparent Environment aro para la descarbonización de la aviación hicimos una estimación y de hecho si todo el mundo del planeta toda la población del planeta volase como el 10% de la población que somos nosotros se estima que la aviación emitiría más o menos dos tercios del dióxido de carbono que se emitió en el planeta y es que este es el problema de la aviación es el sector el transporte aéreo es la forma de transporte más intensivo con respecto al clima las emisiones no paran de aumentar como bien mencionó Lucía antes y salvo porque dejó de aumentar en la pandemia y es que hay que hacer algo al respecto sin embargo también se mencionó la tecnología se está desarrollando se está hablando de hidrógeno se está hablando de combustibles más sostenibles para los aviones pero todo esto tardará en llegar Mario mencionó algo súper importante y es el informe IPCC que decía que nuestro tiempo para tratar de mantener el calentamiento global por debajo del 1,5 grados de calentamiento es muy muy corto y antes de llegar a 2030 necesitamos hacer algo rápido y urgente como las tecnologías todavía tardarán en llegar y de hecho la mayoría de la implementación de estas nuevas tecnologías no se espera antes de 2030 desde transporte en el bar nos dimos cuenta que había que hacer algo antes había que hacer algo con respecto a la demanda de la aviación y nos dimos cuenta que la mejor manera más fácil y rápida de hacerlo era simplemente volar menos y ahora bien respondiendo a la pregunta que hizo Laura ¿por qué los viajes corporativos? pues bien hablando de este tema de la desigualdad que supone coger aviones porque es algo muy desigual a nivel mundial en el caso de los viajeros frecuentes incluso más desigual los viajeros frecuentes son más o menos un 1% de la población del mundo y sin embargo representan más o menos el 50% de las emisiones de la aviación y los viajeros frecuentes son frecuentes normalmente porque viajan por trabajo que son los viajes de trabajo suponen más o menos un 30% de las emisiones en Europa y así como en transporte y medio ambiente nos dimos cuenta que había que hacer algo hasta que la tecnología estuviese ahí y decidimos concentrar en los viajes corporativos por los motivos que acabo de mencionar ¿y en qué consiste la campaña exactamente? pues la campaña consiste en pedir a compañías multinacionales que son las que más vuelan a nivel transnacional que establezca objetivos de reducción de emisiones relacionados con la aviación sobre todo pero también con la movilidad en general de un 50% o más para 2025 o antes ese es el tiempo la horquilla que hemos dicho que tenemos hasta que se supone que la tecnología estará allí y también porque es el tiempo que nos ha dicho el IPCC que tenemos que actuar rápido ¿cómo lo estamos haciendo desde la campaña? pues la piedra angular de la campaña es el lanzamiento de un ranking a lo mejor algunos de las 18 empresas solo una tiene un objetivo de reducción y si aún hablamos de los efectos no CO2 que estaba mencionando Omar solo dos tienen un objetivo para reducir también esos hay un trabajo que hacer todavía en cuanto a reducción de emisiones relacionadas con la aviación y por eso lanzamos este ranking como manera de llamar a las compañías y empezar a establecer un diálogo que de hecho lo que también mencionó Mario es importante empezar a establecer diálogos para tratar de reducir a diferentes niveles las emisiones de la aviación pero aparte de hablar con las compañías nos estamos reuniendo con ellos para intentar explicar cómo pueden mejorar el ranking cómo pueden establecer este objetivo de reducción es un ente como muy grande pero también nos preguntamos vale realmente de los empleados de esas compañías qué es lo que ellos opinan cómo ha cambiado su comportamiento después de la pandemia en el que tuvieron que dejar de coger aviones y qué es lo que opinan con respecto a lo que debería hacer su empresa en cuanto a las emisiones de aviación y lo cierto es que hicimos una encuesta a finales del año pasado y de hecho hicimos la encuesta en varios países y uno de ellos era España y interesante fue que de todos los encuestados solo un 34% decía que volaba igual que antes de la pandemia es decir muy poco el comportamiento ha cambiado mucho y sin embargo la mayoría de los encuestados cree que no solo su empresa tiene un papel importante que jugar en la lucha contra el cambio climático sino que además cree que la empresa debería establecer objetivos para reducirse de emisiones en cuanto a movilidad corporativa y algunas de las alternativas que muchos de los encuestados esgrimían eran de hecho las tecnologías de colaboración virtual por ejemplo Zoom como estoy haciendo yo hoy no he tenido que desplazarme para poder hacer esta conexión y es que esto es esencialmente lo que decimos tenemos dos lados de la campaña por un lado pedimos a las compañías que establezcan objetivos ya sea a través del departamento de responsabilidad social corporativa departamento de sostenibilidad establecer un objetivo de reducción de emisiones de movilidad pero también más específicamente de los vuelos de negocio efectivamente reducir esas emisiones y además informar de ellas y cómo reducimos las emisiones pues normalmente a través del establecimiento de políticas de viaje y para nosotros siempre lo explicamos como en la política de viajes lo que deberíamos empezar a instaurar es esta nueva cultura de viajes con propósito en inglés hablamos de que lo que quiere decir es no se trata de dejar de volar por completo se trata de hacerlo con cabeza es decir ahora realmente vale la pena que yo esté en Berlín para una reunión de una hora pues evaluar si realmente vale la pena hacerlo y si no pues sustituirlo por una reunión online como hemos hecho durante dos años de trabajo desde casa en la pandemia y en el caso de realmente tener que desplazarse intentar siempre que sea a través de tren siempre que sea posible y si ya no se puede a través de trenes o colaboración online y realmente es importante estar físicamente pues por supuesto intentar que sean vuelos directos y demás opciones que siempre tratamos de explicar a las empresas de hecho en Transport Environment hicimos nosotros también el ejercicio y establecimos una nueva política de viajes en que desarrollamos una cosa que se llama Decision Free un árbol de decisión precisamente para ayudar a los empleados y a bueno a todos los empleados y a la empresa a tomar decisiones a la hora de realmente vale o no vale la pena coger un avión para esa reunión y es que en general esta nueva cultura de viajes con propósitos es beneficioso tanto para la empresa como para los empleados para la empresa primero porque van a ahorrarse dinero en vuelos en hoteles y demás consecuencias económicas asociadas con la movilidad de los empleados pero además la mayoría de los inversores esperan que las compañías tengan planes contra el cambio climático o planes de sostenibilidad que sean creíbles aparte de que a nivel de marketing siempre es bueno decir que es responsable a nivel y en el caso de las empleadas hay muchos beneficios relacionados con la salud que también lo mencionó brevemente Lucía y es que durante la pandemia se demostró que había mejorado mucho la conciliación laboral también se habla de la mejora de la productividad al dejar de volar porque por un lado usas menos tiempo en moverte y segundo cuando se viaja en tren en lugar del avión se puede hacer mucho más se puede trabajar de manera más fácilmente muchas veces porque tienes internet y además importante la reducción del estrés y de los efectos relacionados con el estrés en la salud de tener que estar cogiendo aviones y viajando todo el tiempo en definitiva lo que nosotros decimos es pedimos a las campañas de nuevo reducir en un 50% o más las emisiones de su movilidad corporativa para 2025 o antes y para ello decimos trata de pensar cuando realmente vale la pena volar y instar una nueva cultura de viajes con propósito en tu política de viajes muchas gracias muchas gracias Erin yo creo que está por ahí Sergi Alegre le he visto que llegaba ya rápido y corriendo Sergi Alegre que fue durante 27 años teniente de alcalde del Ayuntamiento del Prat y además responsable de temas medioambientales de Iniciativa per Cataluña y colaborador de Green European Foundation actualmente es el director general de Airport Regions Council que es la organización de ciudades y regiones con aeropuerto en su territorio o muy cerca Sergi veo que ya estás ya te tenemos con nosotros vamos a ver vamos a hablar sabiendo que conoces de cerca el caso de la ampliación del aeropuerto de Barcelona ¿son necesarias las ampliaciones de los aeropuertos en la actualidad en las ciudades europeas? Bueno buena pregunta en general antes de intentar contestarte dar las gracias a ECODES por la invitación a participar en este evento y perdonar el lío pero es que hoy he cogido un tren no he cogido un avión y he llegado 35 minutos tarde aquí a Bruselas de hecho estoy aquí en Schumann donde está la comisión y también creo que dejarme decirlo felicitar tanto a ECODES como a Trust for Employment por mojarse por arremangarse y meterse en la nueva alianza meterse quiere decir participar en la nueva alianza que creo que este lunes se creó en España para una aviación sostenible hay que criticar hay que plantear pero luego hay que negociar discutir presionar entre comillas dejármelo decirlo así con lo feo con quien vas a hacerlo con los guapos y con las guapas esto es muy fácil y estamos todos de acuerdo con lo cual yo creo que está bien también que no sé si lo habéis comentado porque hace muy poquito que me he conectado pero creo que es importante destacarlo no, no hacen falta la respuesta es muy fácil no hacen falta en Europa no hacen falta las ampliaciones y por qué se plantean y por qué están encima de la mesa y en el caso español sobre todo en el caso que nos ocupa que es el de Barcelona pues yo creo que esto es un elemento que hay que tener muy presente has comentado un poco mi pasado y mi pasado más bien político que técnico y es porque nos lo tenemos que decir lo tenemos que saber que el sector de la aviación y los aeropuertos que van juntos de la mano lógicamente aunque tengan intereses distintos y a veces no coincidentes es un sector no solo en España que mucho en España muy potente y cuando digo muy potente quiere decir que está muy metido en la administración que la administración las administraciones en general pues como este es un tema como muy especial todo el mundo más o menos solamente hay que ver por los pueblos todo el mundo sabe de obras entre comillas lo de sabe y todo el mundo se puede imaginar cómo haces una casa como el tema de la aviación siempre ha estado como muy técnico y muy experto la gente que está en la administración en todas las administraciones públicas también son del sector por decirlo así por lo tanto es gente que quiere volar le gusta volar y piensa que la aviación y está bien que lo piense es lo mejor del mundo y tiene que ser muy grande y muy extenso yo creo que hay lo digo para enfocar el tema tenemos que saber que donde tenemos que apretar es a nivel político es un caballo que la mayoría de los ministerios por hacer una metáfora la mayoría de los ministerios de transporte y los gobiernos de transporte les cuesta mucho gobernar les cuesta mucho controlar les cuesta mucho poner límites el primero que ha empezado a hacerlo ha sido el gobierno holandés con Schiphol que ha dicho hasta aquí hemos llegado y vamos a poner un límite y se ha liado un pollo de narices o el mismo pollo que lió entre comillas Macron cuando dijo que vamos a ver reducir que hay mucha trampa en esa legislación o en esa normativa vamos a ver si evitamos los trayectos de menos de 500 kilómetros si hay una alternativa ecológica entonces ¿por qué he dicho he sido tan taxativo en la respuesta? volviendo a tu pregunta en la respuesta pues porque en Europa sobra capacidad aeroportuaria para aburrir así en términos muy coloquiales pero para aburrir quiere decir para aburrir ¿vale? con lo cual no se plantea la lógica racional pública debería ser que no haya más ampliaciones de aeropuertos porque tienen un impacto brutal no solamente el territorial en fin el asfaltar miles de metros cuadrados sino lo que significa de infraestructuras para que esa máquina llamada aeropuerto o plataforma aeroportuaria pueda funcionar ¿y por qué se plantea? ¿no? si la racionalidad dice en principio siguiendo mi planteamiento ¿por qué? pues porque a los aeropuertos y a las aerolíneas les interesa ellos prefieren como casi todos los sectores económicos trabajar concentradamente que no disperso ahí tienes unas sinergias y un ahorro de esfuerzos económicos y de recursos humanos muy grandes y ese es el motivo porque lo que dice y no tiene más y no tiene más y con eso hay que contar por lo tanto yo creo que cuando se plantean discusiones como la que se están planteando en el aeropuerto de Barcelona al Prada a ver cuál es el interés de Aina a pesar de que sea una empresa pública y cuál es el interés legítimo ilícito y cuál es el interés público general que ese es el tono del que tiene que plantear el tema del ministerio en este caso la ministra ¿vale? esta que yo la conozco además personalmente porque era la alcaldesa de Gabá que no es una crítica a ella como persona sino a toda la política que ha seguido España en este tema que es bueno que Aina parece que sea una cosa aparte que coma aparte que sea no solamente el operador sino el que más sabe el único que sabe y el que tiene que decir la política aeroportuaria del estado español no Aina es el que tiene que llevarla a cabo y tiene que colaborar en el pensamiento pero el pensamiento el diseño y las decisiones son el ministerio y dijésemos por derivada de los representantes y las representantes de la ciudadanía española la catalana la valenciana y la gallega ¿qué es lo que dice el man? y por qué como decía van a eso porque les interesa porque el manual si tú coges un manual cualquiera coge un manual de la academia por decirlo así de una universidad te dirá bueno cuando un aeropuerto supuestamente empieza a estar en zona y con esto voy a ser muy rápido en zona de cerca de de llenarse vamos a decir ellos llaman de colapso de saturación sería mejor la palabra ¿no? ¿qué es lo que dice el manual? pues mire usted tiene algunas alternativas y una alternativa que es que se produzca si usted no va aumenta la capacidad de ese aeropuerto la capacidad de operaciones es que la ocupación de los aviones que vayan más personas en los aviones porque no se trata de poner solo aviones por poner aviones lo que estamos viendo en principio son personas el avión es en este caso el vehículo dos si se le llenen ya todos o están un factor de ocupación pues del 25% que es muy alto lo que va a pasar es que las aerolíneas van a sustituir pues el A320 modelo de avión por todos los dios que es más frecuente los vuelos españoles y europeos intereuropeos y intraespañoles pues lo van a sustituir por un A321 que te da 40 o 30 plazas más depende de la configuración pero además lo que va a pasar si aguantas si el gobierno aguanta lo que va a pasar es que se van a llenar todos los horarios las franjas horarias el 95 o 99% de los aeropuertos europeos no están al 100% en todas las franjas horarias no quiero decir que también vuelen por la noche sino que en los horarios que tienen permitidos los vuelos se concentran por la mañana y por la noche por la mañana las salidas por la noche las llegadas entre medios si eres un hub pues hay momentos picos que es cuando vuelven los aviones para volver a conectar en el caso del Prat no hay ni una 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 franja horaria está empezando a estar cerca de acerca de la saturación una franja horaria de las el aeropuerto del Prat puede operar de hecho puede operar 24 horas pero lo que sería el horario normal el horario diurno el horario que la mayoría de nosotros y nosotras utilizamos pues es el de 07 23 ese es el horario ¿vale? pues imaginaos solo hay una una hora en la cual se está acercando entonces ¿qué dice bueno pues hay que ampliar la pista para tener discapacidad que es un poco lo que a veces algún comentario hemos hecho bueno pues por esa regla de tres cogemos el lunes santo en caso catalano el domingo santo en el caso de Madrid y como hay saturación pues hacemos autopistas de nueve carriles oiga que es que el resto del tiempo está vacía ah no pero eso no es un problema ¿vale? parece que no parece no están todavía en esa mentalidad o ese presupuesto la cuarta cosa que te va a decir la academia y que pasa cuando cuando hay un aguante por parte de la administración o una decisión de no ampliar o no se produce la ecuación perfecta que sería el caso de Giro lo que va a pasar es que las propias aerolíneas en aquellas rutas donde hay una alternativa van a quitar el A320 y van a meter un avión muchísimo más grande que va a volar a un destino más económicamente rentable pues van a quitar el Barcelona Madrid o el Madrid Barcelona por poner otro Madrid Montevideo porque van a ganar más dinero porque tú tienes el mismo slot el slot es el tiempo que un avión necesita desde que toca las ruedas tocan el asfalto o un minuto antes hasta que vuelve a salir casi es el mismo no es el mismo pero es casi el mismo para un A320 que para un 777 por decirlo y lo otro que va a pasar que es lo que pasa en Londres que es lo que pasa en París que es lo que pasa en Bolín que es lo que pasa en Moscú que es lo que pasa en Roma que es que las aerolíneas van a desviar van a poner aunque no les guste aunque no les guste y si hay una demanda real no una demanda hipotética en el 90% de los casos inflada por los estudios porque ya sabes que los estudios y las estadísticas dicen lo que uno quiere que digan y para eso están lo que va a pasar es que van a empezar a hacer rutas desde otros aeropuertos si se produce esa posibilidad y en el caso y con esto ya acabo en el caso de Barcelona tenemos a 82 kilómetros del aeropuerto de Giro que está a 800 metros de la línea del agua y decir que en ese sentido el ministerio ha encargado después de muchísimos años ha encargado ya por fin el diseño de la estación que va a ser una rea por lo tanto volviendo a tu pregunta y cerrar ni en Europa hacen falta tenemos casos donde no se ha producido esa ampliación la tercera pista la no tercera pista del aeropuerto de Giro donde se les está limitando y en el caso de Barcelona es que es paradigmático de todo lo que se puede hacer antes de llegar a la saturación real que eso no es lo que más le gusta pensando en dinero efectivamente que no es lo que más le gusta a las aerolíneas que operan sobre todo en el aeropuerto de Barcelona efectivamente pero es que el bien público no se puede basar en eso teniendo en cuenta además el impacto brutal que es la reserva de la Ricarda el delta de Lebregat ha estado realmente dijésemos ha tenido una gran erosión una erosión en el sentido de sus valores de su territorio se han pequeñecido muchísimo pero por decirlo así todavía funciona como un organismo mucho más pequeño del que si la Ricarda cayera el corazón de la Ricarda el corazón que es el corazón del delta de Lebregat de las reservas naturales del delta de Lebregat desaparecería y con esto también acabo espero esta vez a mí me parece por decirlo así como mínimo insultante y por decirlo suave que haya todavía sobre todo cargos públicos hombres y mujeres que pongan en duda el valor del delta esto no es un espacio que ahora alguien dice uy es que AENA quiere hacer no sé qué uy esto es muy importante los ecologistas el ayuntamiento de Prat no sé quién no perdone desde el año 87 desde el año 87 la propia Generalitat de Cataluña y ahora Europa no cuatro ecologistas o ocho mil ecologistas dice que eso es importante ha dicho que eso es importante y ha establecido medidas de protección por lo tanto nadie esa mentalidad es que son cuatro esas expresiones que son cuatro patos es que son cuatro marjales es que son cuatro humedales que es que es artificial de verdad que dicho por mi cuñado por decirlo así yo no tengo cuñado pero dicho por mi cuñado en el bar pues vale pero dicho por algún cargo público del partido que sea y con la responsabilidad que sea empieza a ser casi denunciado por ignorancia y malo gracias gracias Sergi nos vamos ya un poquito de tiempo pero si queremos dar paso a preguntas que están haciendo desde los ordenadores todos los que nos están viendo me gustaría si que la respuesta fuera lo más breve posible porque ya nos hemos pasado de tiempo y yo creo que podría ser además rápida de contestar pregunta Rubén López si es rentable desde el punto de vista del aumento de temperatura reducir la altura de vuelo sabiendo que eso consume más combustible y por tanto expulsa más CO2 quizás Lucía o quizás Mar pudierais contestar esta respuesta no sé si alguna de las dos se lanza estáis en silencio si alguna Erick es Tomar dime a ver más que hacia la parte de CO2 yo recalcar lo que he comentado antes en cuanto a la formación de las estelas de condensación porque las condiciones óptimas se dan a más altitud entonces desde el punto de vista científico sí que contribuye volar a menor altitud siempre y cuando se den las condiciones atmosféricas para la no formación de esas estelas pues podría ayudar en cuanto al tema del dióxido de carbono ahí puedo aportar menos pero sí que ayudaría y por lo tanto ayudaría a mitigar ese impacto de calentamiento Vale pues yo creo que vamos a dejarlo aquí si luego hay más preguntas como estáis conectadas pues si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta concreta alguno de vosotros pues os volvería a a llamar pero aquí lo dejamos muchísimas gracias Lucía Rúa Mar Gómez Cerimbera y Sergi Alegre por estar en esta mesa de debate y pasamos rápidamente a la siguiente así que voy a dar paso a el debate soluciones tecnológicas y legislativas y los pasos que se están dando a nivel nacional para descarbonizar el sector y con ello pues vamos a contar con Jonathan Méndez González que es el coordinador de política estratégica de transporte de la subdirección general del transporte aéreo y dirección general de aviación civil del MIPMA también tenemos a Javier Gandara que es presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de España ALA y Carlos López de la OSA que es experto en aviación sostenible en transport and environment teníamos también convocada a Inmaculada Gómez experta en sostenibilidad de la aviación en Senasa pero finalmente no ha podido acompañarnos por razones personales así que vamos a ir ya directamente a hablar con Jonathan Méndez que además es experto en temas de aviación y coordinador de política estratégica del transporte del MIPMA Jonathan ¿cuál es la hoja de ruta seguida por España para la promoción de SAP de este combustible desde el punto de vista legislativo y estratégico? Buenos días Laura muchas gracias a todos por asistir al webinario y por la organización del mismo pues la hoja de ruta que ha seguido España para la descarbonización en el ámbito de la aviación consiste en diversas iniciativas legislativas a nivel nacional pero sobre todo acompañar negociar y tratar en el ámbito europeo las iniciativas legislativas que se están debatiendo ahora mismo en el seno de la Unión Europea entre los diferentes países Estados miembros entonces pues como sabéis hay un paquete que es el Fit for 55 que es la iniciativa de la Unión Europea para reducir las emisiones a largo plazo y consta de tres iniciativas pues España básicamente se encuentra actualmente de hecho en algunas de ellas pues en pleno debate con la Unión Europea para aprobar estas iniciativas una de ellas que ya la han nombrado Lucía antes es el Refuel Aviation que es una de las tres que se están negociando en el Consejo de Transporte este reglamento aborda el uso de combustibles sostenibles para la aviación y regula el establecimiento progresivo a nivel europeo de obligaciones de suministro de estos combustibles en los aeropuertos de mayor tránsito ¿vale? El objetivo es aumentar tanto la demanda como la oferta de combustibles sostenibles de aviación los conocidos como SAP incluyendo los combustibles sintéticos que son los fabricados directamente a partir de hidrógeno y CO2 con el fin de reducir las emisiones del sector y evitando generar distorsiones del mercado para ello pues se establece a nivel europeo una obligación para los proveedores de combustible de suministrar en los aeropuertos afectados que va en términos de población pues una cuota mínima de SAP creciente con los años ¿vale? incluyendo también un subobjetivo para los combustibles sintéticos que he comentado anteriormente pues ahora mismo este reglamento se encuentra en debate la comisión propone que en 2025 haya un 2% de SAP en 2030 un 5% con un subobjetivo del 0,7% de sintético y en el 2050 que el 63% sea combustible sostenible con un 28% de sintético estas son propuestas de la comisión como sabéis las iniciativas legislativas en la Unión Europea se negocian a tres bandas entre la comisión el parlamento y luego el consejo que son los estados miembros y ahora mismo bajo la presidencia sueca se está en proceso de negociación de este texto legislativo ¿vale? bueno pues podría entrar en más detalles técnicos veo que vamos un poco regular de tiempo solo comentar que también se obliga a los operadores que garanticen que se garantice que la cantidad anual de combustible cargada en los aeropuertos europeos sea al menos el 90% del anual necesario para los trayectos que realicen sus aeronaves desde ese aeropuerto esta medida lo que pretende es evitar el tankering que es una una práctica de las compañías que consiste en cargar más combustible del necesario para no repostar donde el combustible es más caro y esto al final lo que repercute es un mayor consumo de combustible que repercute a su vez en mayores emisiones ¿vale? entonces pues bueno esa es una una de las medidas que se que se se introducen ahí la ahora mismo hay dos cuestiones abiertas la una es la posibilidad de establecer mandatos nacionales más ambiciosos para los sintéticos esto es subir los porcentajes de sintéticos que he comentado antes y otra es el el uso de hidrógeno bajo en carbono hipocarbónico ¿vale? es hidrógeno obtenido a través de procesos que no son totalmente sostenibles como por ejemplo obtenidos a través de energía nuclear para producir combustible sintético bueno pues esto es uno uno de los motivos de debate ahora mismo en la unión los estados no se ponen de acuerdo hay estados que son partidarios del hidrógeno hipocarbónico estados que no somos partidarios entre ellos España y es la postura ahora mismo que mantenemos y en principio es uno de los de los escollos grandes que está encontrándose la negociación para poderse aprobar el reglamento y bueno no voy a entrar en más en más detalle de lo que es el refuel pero si estoy abierto que me podáis preguntar en el turno de pregunta lo que lo que es necesario otra de las iniciativas es el EUTS vale que es el régimen de comercio de emisiones en la Unión Europea que es el esquema por el cual las empresas de la Unión Europea emiten CO2 que emiten CO2 tienen que adquirir derechos de emisión vale en un mercado establecido a este efecto pues al final lo que se trata es que el que contamine pues pague por eso que está contaminando esto ya lleva años instaurados en la Unión Europea desde el año 2012 y bueno se va el sector los operadores tienen que hacer una entrega de cantidad de derechos de emisión equivalente a las emisiones de CO2 de los vuelos que están sujetos a este esquema vale pues de lo que se trata al final de que se compense de alguna forma mediante los derechos de emisión esas toneladas de CO2 que se están emitiendo a la atmósfera al final ahora mismo el derecho de emisión equivale a una tonelada de CO2 y cuesta actualmente aproximadamente ese derecho unos 90 euros al final hay una serie de vuelos afectados van a estar afectados los vuelos de ámbito doméstico e intraeuropeos vale bueno había una excepción con las Islas Canarias que se van a incluir a partir del año 2023 sacaba la excepción y bueno nombrar también que esto al final la aviación es transnacional y transfronteriza y al final cualquier medida que se tome en un ámbito pequeño pues tampoco es del todo efectiva y las medidas son tendrían que tender en un sector como el del transporte aéreo a ser globales cuando se está hablando de misiones entonces pues bueno este esquema europeo de derechos de misiones se combina con otro que viene funcionando desde hace años ya que es el esquema de misiones Corsia que es promovido por la OASI que es la Organización Internacional de Aviación Civil pues todos los firmantes del Corsia al final los estados firmantes pues se comprometen a que sus aerolíneas por así decirlo están sujetas a ese esquema y bueno lo que ocurre es que este esquema Corsia es por así decirlo más barato que el que va a resultar de implantar el comunitario de la Unión Europea y bueno esto es a grandes rasgos lo que se está haciendo en este momento luego hay cuestiones mucho más técnicas porque hay derechos gratuitos que se asignan que se asignan a compañías y bueno la tendencia es que estos derechos gratuitos vayan disminuyendo con los años y al final pues las compañías a medio y largo plazo acaben por así decirlo comprando los derechos para compensar las toneladas de CO2 que emite ¿vale? pues esa es otra de las medidas deciros que el texto se aprobó en diciembre de 2022 y bueno ahora mismo está bueno de hecho recientemente esta semana hay un texto que parece que ya está cerrado circulando y se va a aprobar próximamente ambas iniciativas legislativas es muy posible o sea esta se va a aprobar de forma inminente y la del refuel se espera se espera que si la negociación llega a buen puerto se acaba aprobando en junio de este año ¿vale? vamos un poquito justos de tiempo si queréis yo simplemente concluir que bueno que la descarbonización es importante en el sector aéreo que el sector está trabajando para descarbonizarse desde varios ámbitos y bueno hay que buscar la cooperación entre no solo a nivel europeo sino a nivel internacional nosotros estamos trabajando en convenios pues con con Estados Unidos con México tenemos acuerdos con UK participamos a nivel mundial en la OASI y bueno es importante que la regulación sea clara para que todos sepamos las reglas del juego y que las compañías sepan un poco el impacto de esto a medio y largo plazo ¿vale? fenomenal muchísimas gracias Jonathan vamos casi contra el reloj pero claro tenemos que hablar con Javier Gandara Martínez que es el presidente de la asociación de líneas aéreas ALA y director general de EasyJet para el sur de Europa Javier además es ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid graduado en administración y dirección de empresas por la UNED y cuenta con un executive MBA por la Air Business School además de un postgraduate certificate en Air Transform Management por la City Universidad de Londres Javier es indispensable que hablemos de la firma de la Alianza para la Sostenibilidad del Transporte Aéreo que acordasteis el lunes cuéntanos en qué consiste y qué objetivos ambiciona bueno pues buenos días y muchas gracias a ECODES y a TIANI por ofrecernos la oportunidad de estar aquí y efectivamente un poco lo mencionaba pues Jonathan ahora digamos el tema de la descarbonización de la aviación es una cuestión compleja y además global entonces los retos complejos como tal solamente se pueden afrontar de una forma pues multisectorial y teniendo todas digamos las distintas opiniones y realmente afrontando pues este reto esto es un poco por lo que hemos intentado con esta iniciativa que precisamente presentamos el lunes que es la Alianza para Sostener el Transporte Aéreo en España y entonces en primer lugar un poco lo que sí me gustaría a mí un poco es decir el por qué realmente es tan relevante porque al final y especialmente en un sitio como España estamos hablando que más del 80% de los turistas internacionales que nos visitan lo hacen por vía aérea y ese turismo representa pues más del 12% del PIB y una gran cantidad del empleo y solamente si cogemos los turistas internacionales que nos visitan pues sostienen un millón de empleos directos en España y cerca de dos indirectos e inducidos entonces realmente a nivel económico y especialmente más en un país como España es indudable digamos que el transporte aéreo es esencial y eso es importante un poco el hacerlo yo siempre lo digo estuvimos durante pues unos cuantos meses casi sin transporte aéreo durante lo peor del confinamiento en España apenas superaron un 3% de los vuelos que se hubiesen operado en condiciones normales pero como yo siempre digo vaya 3% porque eran vuelos esenciales para repatriar a compatriotas que querían venir a pasar esos momentos tan difíciles con sus familias eran vuelos cargueros esenciales para traer material médico equipamiento sanitario y luego cuando salieron las vacunas para destruir las vacunas y ayudarnos a superar probablemente la peor crisis que hemos vivido todos los que estamos en esta generación y luego por otro lado también para seguir manteniendo una conectividad esencial porque el país y el mundo siguió funcionando aunque estábamos en confinamiento entonces había trabajadores que tenían que ir a sus puestos de trabajo irse de un sitio a otro volar a una isla desde una isla ir a la península ir a hospitales para los temas más graves etcétera etcétera entonces por eso lo que nosotros un poco siempre decimos es que al hablar de sostenibilidad desde luego hay que hablar de sostenibilidad medioambiental y es lo que un poco siempre lo primero nos viene a todos en la mente pero también sostenibilidad económica y social entonces aquí un poco lo que es importante en nuestra opinión es también hablar con rigor de todas estas cosas porque es algo tan complejo que si digamos hablamos con falta de rigor pues al final entonces pues perdemos realmente el objetivo que es conseguir realmente pues mitigar todo el impacto de la aviación y del resto de industrias en el cambio climático entonces por un lado y se ha dicho ya la aviación representa alrededor del 3% de las emisiones de CO2 a nivel mundial pero también es cierto que es uno de los que tienen más difícil descriminalización porque de momento pues no existe todavía una tecnología de propulsión de los aviones de cero emisiones en que luego hablaremos de lo que se está haciendo en ese a ese respecto y las cifras son importantes porque se ha mencionado como que es el modo de transporte pues que más emite bueno pues el sector marítimo del que prácticamente nadie habla emite lo mismo es alrededor del 3% pero es que es más digamos se habla de que parece que como que por internet todo no contamina y realmente el sector digamos digital como es tan intensivo en electricidad y de momento nos gusta la electricidad mucha digamos se produce con medios fósiles pues hay estimaciones que dicen que es alrededor del 6% y que solamente el streaming digital son alrededor de 300 millones de toneladas de CO2 que es un tercio del total de la aviación que aquí no es cuestión de ver quién es mejor quién es peor y de comparar sino que cada sector tiene una configuración cada sector tiene unas características una ruta más o menos difícil unos plazos más largos o más cortos pero yo creo realmente al final hay que entender el problema global que es el cambio climático digamos en su conjunto entonces por eso yo creo que también es importante hablar del rol que tiene el transporte aéreo en la cohesión territorial y también social y más en un país como España donde tenemos varios territorios extrapeninsulares entonces eso es fundamental y hay muchos territorios que es la única forma digamos de tener una conectividad básica pero es que además hay un tema clave que es que la democracia en el transporte aéreo lo que ha hecho es que hoy en día al menos en el mundo occidental en el que estamos y en España ha permitido que muchísima gente que hace no demasiado tiempo 30 años nada más yo he vivido la época que volar en el lujo al alcance de muy pocos no podían ni imaginar que alguna vez podrían volar y hoy en día lo pueden hacer entonces ahí volvemos también un poco al tema del rigor y de las medias se ha hablado que si solamente un 11% de la población ha volado bueno al final es cierto que estamos en un mundo desigual pero al final si nos limitamos al mundo nuestro mundo occidental Europa en España aquí afortunadamente hoy en día la mayor parte de la gente pues puede permitirse volar y eso ha incrementado su bienestar hasta límites insospechables hay gente que antes no podía ni aspirar a irse de vacaciones hoy lo puede hacer la gente que emigró en su día y que está lejos de sus seres queridos antes lo veía cada 2-3 años ahora los puede ver incluso pues varias veces al año entonces yo creo que es importante realmente darnos cuenta que aquí lo que intentamos es que la aviación sea más sostenible mitigar el impacto sobre el cambio climático y la situación pero sin perder pues todas esas ventajas que ha traído entonces por eso alguna de las propuestas que se hacen es decir pues limitar los viajes yo creo que está pasando ya yo mismo ya afortunadamente también creo que viajo de forma más inteligente como decía antes pues Erin que muchas empresas están haciendo y realmente solamente volando en aquellos casos que es realmente necesario pero también hay una cosa cualquier política que se haga que limite los vuelos que limite la demanda lo que va a pasar entonces es que si vuela menos gente al final volar va a ser más caro si volar va a ser más caro hay entonces la gente que menos tiene que no se lo va a poder permitir y entonces eso lo que va a hacer es incrementar la desigualdad y por eso entonces el reto es todavía en nuestra opinión más complejo porque es conseguir descarbonizar la aviación conseguir mitigar el impacto pero sin perder esa asequibilidad porque de hecho lo que está pasando es que cada vez más esta gran ventaja que tenemos en el mundo occidental y es cierto todavía hay mucha desigualdad pues cada vez más se está digamos transmitiendo a otros continentes y cada vez más en África en América en Asia pues más gente está pudiendo acceder a este modo de transporte entonces realmente los tres objetivos fundamentales de la alianza pues son esos tres realmente un enfoque coordinado y ahí yo creo que luego hablaremos de los miembros pero está digamos es esencial el que todos digamos trabajemos conjuntamente y el rol además que tanto Transport Environment como ECODES como formantes de esta alianza es fundamental para que un poco debatamos soluciones veamos en cosas coincidimos en qué cosas no entonces yo creo que todo el mundo tiene claro que hay un compromiso de llegar a tener emisiones netas cero en 2050 dentro de él ya se ha hablado que los combustibles de aviación sostenible los SAF tienen un rol importante pero además también es importante no limitarnos a lo que es las emisiones de CO2 hoy se han hecho varias digamos alusiones a ello imagino estoy seguro vamos que Carlos a continuación de mí lo va a hablar pero también es mitigar el impacto ambiental sobre el cambio climático en general de todo el vuelo y ahí están todos los efectos de no CO2 y yo creo que hay hay pasos importantes en ese sentido hoy mismo pues se ha aprobado o ayer me parece que fue en el Parlamento Europeo y ha hecho referencia a esa legislación Jonathan la revisión del sistema de créditos de derecho de emisión donde una de las cosas pues que se ha añadido es para precisamente empezar a entender un poco mejor todo ese digamos tema de los efectos no CO2 va a ser obligatorio a partir del 1 de enero 2025 que las compañías empecemos a reportar anualmente todas esas otras digamos emisiones que no son CO2 de forma que pues la comisión y los estados miembros puedan empezar a intentar entender todavía un poco mejor ese problema que lo ha digamos explicado pues muy bien Mark digamos técnicamente como es y de esa forma entonces también darle una solución a los efectos no CO2 entonces realmente al final lo que nos encantaría poder llegar a tener es igual que hay esta hoja de ruta para la descargarización en este caso de la aviación europea ¿vale? pues hacer algo igual para España y está basado ya lo han dicho varios de los ponentes en los cuatro pilares ¿no? las operaciones las tanto en tierra como en aire la tecnología los SAF y los mecanismos de mercado y regulatorios entonces un poco en la alianza lo que nos hemos digamos lo que no queríamos que fuese pues una discusión solamente entre la gente del sector entonces hemos querido que sea digamos que estuviese lo más ampliamente digamos representado el sector empresarial el académico y el social y ahí como dije antes ¿no? pues la verdad que me parece digamos pues que es fundamental el que ECODES que nos acompañó el lunes en el acto de presentación Mario y Transplan Environment que nos acompañó su directora en España Isabel pues estén digamos formando parte de esto porque creo que lo decía Sergi antes solamente trabajando todos juntos le vamos a poder dar solución a este reto tan complejo ¿no? entonces realmente a efectos bueno del día a día habrá un comité ejecutivo formado por un grupo digamos dentro de esas compañías y lo que ya digamos hemos decidido es crear de momento tres grupos de trabajo uno de operaciones para ver cómo reducir las emisiones en tierra en los aeropuertos y en el aire con las rutas de elevación liderado por AENA y por AENAire uno de SAF que estará liderado y también forma parte de esta alianza como no puede ser de otra forma la asociación de operadores petrolíferos donde son las grandes petroleras para ver qué tienen que hacer y qué van a necesitar para escalar esa producción de SAF y para también reducir el diferencial de precio y un tercero que es todo lo que tiene que ver con los mecanismos de mercado los ha mencionado Jonathan como el Corsia los ETS o todo el tema regulatorio fiscal etcétera etcétera que estará liderado por la asociación de líneas aéreas que yo presido fuera a dar entonces bueno eso es un poco los siguientes pasos que tenemos pensado dar en la alianza pero a mí sí que me gustaría un poco por ya cerrar esta intervención por recordar al final que lo que estamos un poco aquí intentando es conseguir que lo que nos ha costado mucho conseguir que es democratizar el transporte aéreo y siga siendo factible lo peor que podría pasar es que la aviación sí sea sostenible medioambientalmente pero vuelva a ser un lujo de alcance muy poco yo que ya tengo una edad he vivido esa época cuando volar pues al final era algo de rico yo siempre digo la primera vez que yo volé en mi vida fue un vuelo de Santiago Compostela a Madrid que les valió a mis padres el equivalente en euros de hoy en día 1500 euros entonces por supuesto hoy en día se puede volar de Santiago Compostela a Madrid por menos de lo que cuesta el taxi muchas veces entre el aeropuerto y el centro de Madrid entonces bueno al final de lo que se trata yo creo aquí es de que analicemos con rigor todas las distintas cosas no hay una solución mágica la solución no es una sino que es una hoja de ruta y luego dentro de esa hoja de ruta hay elementos que tienen pues más visibilidad a corto otros a medio y otros a largo de la forma que lo vemos nosotros es que a corto plazo está el tema de los SAF de los combustibles sostenibles de aviación porque ya es una realidad hoy en día de hecho hoy en día ya se puede mezclar en los aviones convencionales en los motores convencionales sin hacer ningún cambio tampoco en los sistemas de distribución de los aeropuertos hasta el 50% de SAF pero tanto Airbus como Boeing están trabajando para en breve poder que esa mezcla puede ser del 100% realmente ¿dónde está el reto entonces del SAF si la solución pues ya se puede utilizar hoy en día? pues que hay que escalar la producción dentro de lo que es la reglamentación que mencionaba Jonathan del reglamento Refill Aviation pues se va a establecer una demanda mínima una obligación mínima de llevar un 2% de SAF en 2025 todas las compañías aéreas en los vuelos que salgan de la Unión Europea entonces claro 2% parece muy poco pero es que prepandemia en 2019 apenas a nivel mundial se producía un 0,1% del consumo total o sea que llegar al 2% significa multiplicar por 20 lo que era la producción prepandemia es un reto importante pero el otro reto está que digamos el SAF hoy en día todavía su precio oscila entre 3 y 6 veces dependiendo del tipo de SAF el del queroseno convencional entonces claro si queremos mantener que ese transporte aéreo siga siendo asequible accesible en la parte de los bolsillos es importante entonces que trabajemos para reducir ese diferencial entonces luego ya a medio o largo plazo se está haciendo pues muchos esfuerzos investigando en otros sistemas de propulsión el eléctrico que se ha mencionado pero también el hidrógeno de hecho también hay otra alianza que es una alianza por el hidrógeno en la aviación donde también pues se está intentando ver el doble rol el hidrógeno como sistema de propulsión pero también el rol que el hidrógeno pues va a tener como componente fundamental en los SAF pero en los que son sintéticos que no tienen materias primas de origen biológico y pues también se ha dicho dado que cada vez más se empieza a conocer mejor todos los efectos digamos no CO2 denominados pues también todo lo que se investiga ahora y los SAF especialmente los SAF sintéticos además de construir la descarbonización también va a construir a reducir pues el resto de efectos que tiene pues en este caso las emisiones de radiación sobre el cambio climático entonces bueno en resumen yo creo que pues es fundamental el que trabajemos todos juntos el que hablemos con honestidad con transparencia y con rigor y que discutamos digamos porque al final el reto que tenemos es va más allá en nuestra opinión de simplemente descarbonizar la aviación descarbonizar la aviación si fuese solo eso pues sería fácil porque al final sería entonces hacer que todos los vuelos fuesen con SAF pero eso sí solamente los muy ricos podrían volar no es eso de lo que se trata porque de lo que se trata es de poder mantener pues ese gran aporte ¿no? que la aviación ha traído y sigue trayendo al bienestar de la sociedad y hacer que al revés en vez de que cada vez menos gente tenga accesible el transporte al revés que cada vez más gente lo tenga accesible pero que ese transporte sea lo más sostenible posible y por mi parte pues muchas gracias muchas gracias Javier si la verdad que es para felicitar que hayáis sido capaces de generar una alianza tan heterogénea donde están prácticamente todos los agentes implicados en esta en esta transición ¿no? transición esta descarbonización del sector así que mi enhorabuena también y ya por último vamos a hablar con Carlos López de la Osa que estudió ingeniería aeronáutica tras lo cual trabajó para Airbus durante nueve años y actualmente forma parte del equipo de aviación de Transport Environment donde lidera las actividades sobre efectos no CO2 y aviación de cero emisiones Carlos ¿cuál es la estrategia más efectiva para reducir los impactos ambientales en la aviación en el corto plazo o al menos en esta década? Muchas gracias Laura pues voy a hablar sobre cómo mitigar el impacto climático de la aviación a tiempo o cómo intentarlo la aviación es ese sector tan especial que como hemos visto es difícil de descarbonizar que por un lado provoca amor porque volar está en nuestra imaginación desde los tiempos de Ícaro pero últimamente provoca un poco de odio ¿no? estamos viendo titulares por todos lados que nos dicen que hay que dejar de volar si queremos salvar el planeta ¿cómo casa esto con lo que ya hemos visto esos datos que hay que tener en mente de que solo es un 2,5 2,6% del CO2 bueno pues ya hemos visto algunas pinceladas antes por un lado volar a pesar de que cada vez hay más gente que tiene acceso a este medio de transporte sigue siendo la manera más desigual de calentar el planeta y lo ha comentado antes Erin mientras que un 1% de la población esos viajeros frecuentes fueron responsables de un 50% de misiones en 2018 un 89% de la población mundial no voló entonces es importante que aunque en nuestras sociedades en nuestros países occidentales sí que tenemos ese acceso mayor a este medio a nivel mundial no hay que perder la perspectiva por otro lado también es la manera más rápida de calentar el planeta esto es importante tenerlo en cuenta las emisiones medias de una persona en España son 8 toneladas de CO2 equivalente durante todo un año y eso engloba energía desplazamientos alimentación consumo todo de acuerdo con los objetivos de París en 2050 tenemos que estar en 2 toneladas de CO2 por año pues bien un vuelo entre Madrid y Buenos Aires en clase turista de vuelta genera 4 toneladas de CO2 equivalente en menos de 24 horas así que vemos que en 24 horas de vuelo hemos gastado la mitad de nuestro presupuesto de emisiones para todo un año y finalmente algo que también se ha comentado antes la cosa no solo no ha mejorado últimamente sino que va a más entonces si metemos estos tres factores en una coctelera y agitamos un poco llegamos a la siguiente foto es que con menos de un 3% de las emisiones la percepción social es que la aviación contamina mucho más es que la aviación emite en torno a un 10% de las emisiones entonces si no hacemos las cosas bien y aquí me pongo mi gorra de ingeniero aeronáutico pues el sector de la aviación tiene un futuro complicado porque si las emisiones siguen aumentando mientras que otros sectores reducen si la percepción a día de hoy es negativa ¿qué puede pasar en el futuro? por supuesto la industria es consciente de esto y ha creado una hoja de ruta ya he comentado Javier entonces no voy a entrar mucho más en detalle pero simplemente decir que esta hoja de ruta en este caso estamos viendo la hoja de ruta internacional incide en las tecnologías mejoras de eficiencia de diseño de aviones de operaciones nuevos sistemas de percusión y por supuesto esos SAP esos combustibles a veces insostenibles que son fundamentales a pesar de todo cuando vemos cuál es la evolución prevista de emisiones vemos que estas tocan techo más allá de 2030 y luego se van reduciendo hasta 2050 entonces aquí quiero hacer un primer inciso y es que a pesar de que lleguemos a hacer lo neto en 2050 esto no es como ese estudiante travieso que estudia todo el último día y al final acaba probando en materia de emisiones el camino cuenta también no solo la meta entonces lo que cuenta aquí es cómo llegamos a ese 2050 y en este caso la trayectoria es importante porque las emisiones totales de CO2 que vamos a meter en la atmósfera son las que hay debajo de la curva si seguimos esta emisión que es parecida a la que hemos visto antes podemos emitir hasta tres veces más CO2 que si seguimos una curva como la verde que es reducir emisiones desde ya de acuerdo con los objetivos de Paris así que esto es muy importante o sea reducir desde ya no es solo porque queramos hacerlo porque es urgente sino porque tenemos que ver cómo llegar a ese 0 en el 2050 añado más esto no es solo un riesgo para el clima como he comentado antes la propia industria tiene un problema de percepción que tiene que resolver de una manera decidida ¿por qué la aviación puede aumentar emisiones hasta allá más allá de 2030 mientras otros sectores se descarbonizan ya por qué la aviación tiene digamos entre comillas derecho a utilizar unos recursos que pueden ser escasos como biomasa como energía eléctrica para producir los combustibles que necesita cuando va a haber una competencia por todos esos recursos todo esto será socialmente aceptable o sea el hecho de que la aviación tenga un papel hasta cierto punto de privilegio dentro de otros sectores del transporte de economía será aceptable para la sociedad seguirá la gente volando seguirá la gente queriendo trabajar para la industria la foto de la derecha es de 2022 era una manifestación contra jets privados pero si la industria no hace las cosas bien podríamos pensar en que hay un riesgo 2030-2035 de este tipo de manifestaciones ocurriendo en aeropuertos comerciales el riesgo puede estar ahí pero es que más quiero hacer otra pregunta quiero dar un pequeño paso atrás y decir bueno qué es aviación sostenible porque por supuesto conectar el mundo está muy bien y nos ha dado muchos beneficios pero hasta qué punto hasta qué límite o sea tiene sentido seguir saturando esos destinos que ya están de por sí saturados o esos viajes de empresa que hacemos todas las semanas o todos los meses que ya no nos despertamos y no sabemos ni dónde estamos o hay otra manera de hacer las cosas como por ejemplo viajando de una manera más inteligente como han comentado Eric antes que otras cosas podemos hacer con bien normalizar el precio de volar en otra opción si yo para viajar de Sevilla a Barcelona veo un avión un vuelo a 30 euros y un tren a 120 euros probablemente me vaya por el avión pero qué pasa qué hay detrás de ese precio pues que a lo mejor ese precio no refleja el coste real de volar y aquí hay dos cosas que entran en juego por un lado la aviación paga por una parte de sus emisiones con el EWTS pero no por todas en torno a un 15 20 25% actualmente entre otros sectores que sí que pagan un 100% de sus emisiones de carbón y otra cosa que es una anomalía importante cualquier persona cuando pone 10 euros de gasolina a su coche paga más impuestos por ese combustible que los impuestos que ha pagado Iberia por ejemplo en los pueblos internacionales de toda su historia desde hace más de 70 años ¿por qué? porque la aviación tiene cero impuestos por el querosión y esto es una anomalía porque si le quitamos impuestos a algo es para fomentarlo pero a día a día entonces estamos fomentando un transporte que nos guste o no es bastante contaminante de nuevo ¿es esto socialmente aceptable? ¿tiene esto sentido en 2023? es una pregunta que vamos a tener que responder como sociedad entonces si ponemos elementos en la mesa que no sean solo que sean tecnológicos por supuesto pero la tecnología es fundamental los tipos de tecnología adecuados tenemos que desarrollarlos pero si ponemos esas medidas también de gestión de la demanda de volar de manera más inteligente pues sí que podemos crear una hoja de ruta alternativa por el cual las emisiones toquen techo mucho antes de 2030 de hecho que hayan tocado techo en la pandemia y que lleguemos a 2050 de una manera mucho más sosegada y emitiendo mucho menos CO2 en el proceso y finalmente tenemos que hablar de mitigar el impacto climático y el impacto ambiental en general de la emisión pero volviendo al impacto climático Mar lo ha comentado antes el dióxido de carbono es solo un tercio del problema hay dos tercios de los que no se habla que son esos efectos no CO2 esas estelas de condensación pero que además que a la vez presentan una oportunidad para mitigarlos muy rápidamente es la oportunidad que tenemos de reducir impacto climático de la emisión de una manera más rápida y efectiva así que quiero ya concluir este pequeño resumen diciendo que como he comentado Javier antes esto no es fácil necesitamos actuar en todos los frentes desarrollos tecnológicos por supuesto y van a estar ahí y la industria está haciendo un gran esfuerzo pero también si queremos reducir los impactos desde ya tenemos que poner la gestión de la demanda sobre la mesa una gestión de la demanda razonable consensuada pero que tiene que llegar si queremos cumplir con esos acuerdos de París porque al final la aviación es fundamental para la economía pero más importante para la economía es un clima estable de esos que no nos quepa ninguna vida y por último también mitigar los efectos no CO2 esa ventana de oportunidad que tenemos para actuar en los próximos años así que simplemente para acabar y también volviendo a lo que ha comentado Mario desde el principio necesitamos un gran esfuerzo tecnológico pero también ese debate social ese es fundamental porque al final si hacemos las cosas bien podremos tener una transición en la cual gestionemos una transformación de ciertos sectores entre ellos probablemente la aviación sectores dependientes como el turismo pero estaremos en una posición donde podremos gestionar esa transición si no hacemos las cosas bien si no somos lo suficientemente ambiciosos no podremos gestionar una transición porque lo que tendremos que gestionar será una crisis así que muchas gracias y gracias gracias Carlos bueno el mensaje si hacemos bien las cosas no puede ser más que positivo si hablamos de ese pico de las emisiones en aviación que ya ha ocurrido durante la pandemia nos quedan nada cuatro minutitos pero hay muchas preguntas y me gustaría que pudiéramos ser breves en esas posibles respuestas hay una en concreto para Jonathan Méndez dice Eva Alonso Peide que por lo que comenta Jonathan deduzco que las compañías trasladarán el aumento de los costes del EU ETS del comercio de derechos de emisión y de otras de las medidas propuestas por el paquete FIFO 55 a los consumidores dice que si se ha analizado el impacto que tendrá esto en los consumidores y cómo encaja con la democratización del transporte aéreo que comenta Javier quizás Javier a eso también podrías contestar por favor si podéis hacer una respuesta breve podemos dar paso a otras preguntas adelante Jonathan gracias Laura pues en principio lo que se pretende es que como bien ha señalado Javier y he comentado antes que la traslación de los derechos que ya no son gratuitos pues sea gradual a lo largo de los próximos años a partir de 2025 y esto se haga gradualmente entonces pues es verdad que las compañías pueden acabar trasladando al coste de sus billetes parte de de estos costes pero bueno yo creo que es es algo inevitable al final del debate está en si queremos seguir volando sabiendo que que hay hay emisiones que que contaminan pues a lo mejor tendremos que acabar pagando un poco más por volar y quizás Javier pueda apuntar algo algo adicional a esto si yo creo que el el EU una de las cosas que tiene es que su aplicación es asimétrica entonces no afecta a todos los vuelos solo afecta a los vuelos dentro de la Unión Europea o dentro de Europa incluidos los domésticos entonces vuelos que vayan a otras regiones pues no les afecta entonces el impacto que va a tener nosotros lo hemos digamos evaluado hemos pedido un informe a Deloitte donde ha visto digamos en 2030 porque es cierto que va a haber una implantación gradual pero va a ser bastante rápida entonces vamos a pasar de tener por 85% derechos gratuitos de tener 0% en el 2027 con lo cual en 2030 estará completamente pues establecido y entonces claro un país como España porque si se encarecen los precios de los billetes pues por ejemplo a un español en el centro de España se le va a encarecer y eso va a afectar a la democratización ¿vale? pero para un turista alemán a lo mejor va a decir pues en vez de ir a España en vez de ir a Baleares pues me sale mejor ir a Túnez ir a Egipto ir a Turquía donde no voy a tener que pagar el ETS entonces va a haber un desplazamiento de demanda entonces un poco la estimación que Deloitte ha hecho para 2030 de exclusivamente esta revisión de los derechos de emisión es que en el caso de España pues perderemos 4,5 millones de turistas internacionales con todo lo que eso implica en lo que es pues el sector económico fundamental y luego en relación con esto yo creo que es importante porque se habla mucho de gestión de demanda pero yo he visto incluso algunos análisis algunos incluso del ICCT que adolecen de falta de rigor en el sentido aquí no nos engañemos aquí realmente si reduce la demanda si realmente se encarece volar eso va a incrementar la desigualdad si por ejemplo que es una de las propuestas que lanzó el ICCT en su día se pone una tasa a los viajeros frecuentes lo que no se puede pensar y decir bueno perfecto le pongo unas tasas ellos volarán menos pero el resto va a volar lo mismo porque si ellos vuelan menos al final entonces los ingresos tales serán menores habrá que encarecer los precios para todos y la gente que menos tiene pues podrá entonces la gestión digamos de la demanda es un sistema complejo y hay que mirarlo con rigor y lo que no se puede asumir realmente es que si empiezas a tocar todo eso vas a especialmente solamente afectar a la parte digamos que te interesa digamos que vuele menos sino que eso afecta a todo y hace que se incrementa la desigualdad y gente que hoy en día puede volar en el futuro no lo puede hacer gracias ha levantado creo la mano Carlos López si era para comentar algo en la línea de lo que ha dicho Javier que existen mecanismos potenciales para que ese alza potencial de precios sea lo más igual y que siga permitiendo un viaje un transporte aéreo lo más democrático posible pero es verdad es complejo pero bueno hay soluciones sobre la mesa que hay que debatir a ver cómo podríamos llevarla a cabo para que no sea simplemente aumenta el precio y hacemos el transporte aéreo más desigual todavía eso formaría parte de ese debate social que tenemos que llevar a cabo creo que no está Sergi Alegre me parece no le veo porque sí que preguntan que si sería más eficiente sacar la gestión de los aeropuertos de España del poder político y dejarlo en manos de una empresa completamente ajena a cualquier interés que no sea el de los pasajeros creo que no está no le veo así que vamos a pasar por un comentario con el que cierra Rubén López y que dice que quería proponer también que en futuras sesiones relacionadas con la aviación pues también se invitará al Ministerio de Defensa o al Ejército del Aire para incluir la aviación militar que también bueno pues que también está implicada en este sector con esto bueno pues es un comentario añadido que yo creo que podríamos dar por finalizado estas dos mesas de debate este webinar tan interesante y además tan necesario porque yo creo que hace falta hablar más sobre el camino que tenemos por delante para transformar el transporte en aéreo ¿no? yo por mi parte pues agradecer a ECODES y a Transprime Management la invitación de poder moderar el webinar de tener conmigo a estos expertos de excepción y por otro lado me piden también que os diga que desde ECODES y desde Transprime Management seguirán creando estos espacios de diálogo entre los diferentes actores incluyendo también a la ciudadanía así que con esto pues les doy las gracias a todos los que estáis aquí a todos los que nos estáis escuchando y hasta la siguiente ¿qué?